Bienvenido al resumen de noticias de Grupo Tribuna Comunicación. El pasado fin de semana se colapsó por tercera ocasión en una década el bordo conocido como la Compañía en el Estado de México. Parecen pocas ocasiones, sin embargo, las pérdidas son incuantificables. El reporte lo tiene Leonardo Torija. Este fin de semana, en Valle de Chalco, se fracturó de nueva cuenta el canal de la Compañía, lo que provocó la tercera inundación de aguas negras en la misma zona en los últimos 11 años. En esta ocasión, más de 400 viviendas de tres colonias resultaron afectadas por el boquete de 30 metros de longitud, que se presentó a escasos 200 metros de distancia, de donde ocurrió la contingencia en 2010, cuando se dañaron más de 1.600 casas. El rompimiento de una de las paredes del afluente que conduce las aguas residuales de más de 10 municipios de la zona oriente del Estado de México, donde residen más de 5 millones de personas. Ocurrió a la altura del kilómetro 27 y medio de la autopista México-Puebla, que también quedó anegada y fue cerrada la circulación por 18 horas en ambos sentidos, pero la vialidad volvió a operar con normalidad a las 8 y media de la noche de este domingo. Sin embargo, a la altura de Chalco, con dirección a México, la autopista presenta carga vehicular y aunque la vialidad ya está abierta a la circulación, aún se observan zonas inundadas y los vehículos avanzan a vuelta de rueda. Incluso, en algunas zonas del Valle de Chalco, todavía se observa gran cantidad de lodo y, curiosamente, un camión que transportaba maquinaria de la Comisión Nacional del Agua terminó atascado. Cabe hacer mención que el helicóptero de la Conagua sobrevolaba la zona afectada para evaluar los daños. Sin embargo, del boquete del canal de la compañía continúa saliendo agua residual. La fuga todavía no es controlada y varios camiones de volteo llegan a la zona cargados de costales con arena para tapar el boquete. Para el Sistema Informativo Tribuna, Leonardo Torija Cervantes. Por distintas fallas mecánicas, un total de 250 patrullas se encuentran paradas en la Angelópolis. Esto lo reveló en tribuna matutina el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, Amadeo Lara Terrón, quien explicó que actualmente circulan unas 350 para resguardar la seguridad de los habitantes de la capital. Añadió que ya se trabaja en la reparación o, en su caso, en la sustitución de las unidades que se encuentran en mal estado. Por cierto, que un total de 35 elementos de la Corporación Municipal serán dados de baja en los próximos días. A ellos se suman cinco más que en días pasados fueron suspendidos de sus labores. Tres por no haber aprobado las pruebas de confianza y dos más que incluso fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público por presuntos actos de extorsión. En total sumarán 40 elementos policíacos los que serán separados de sus cargos. Turismo Municipal espera que de miércoles a domingo haya una ocupación hotelera de 100%. 9 de cada 10 serán visitantes nacionales que se acercan a Puebla como opción de descanso. El titular del área, Alejandro Cañedo Priesca, adelantó que para recibir a los turistas habrá museos de entrada gratuita y cerrarán a las 10 de la noche. También explicó que 60 jóvenes son anfitriones turísticos y en los lugares más concurridos entregarán información gratuita a los paseantes durante la próxima semana de azueto. Este lunes Volkswagen presentó a nivel mundial su nuevo modelo y sucesor del New Beetle, el cual será ensamblado en la planta de Puebla y en el primer año de producción se espera armar 100 mil unidades. La presentación se realizó en tres distintos lugares del mundo, en Shanghai, en Nueva York y también en Berlín. Dentro de las características de este nuevo modelo destaca su motor en dos versiones, en gasolina y también en diésel. De acuerdo con el vicepresidente de Relaciones Corporativas de Volkswagen en México, Tomás Karig, una vez arrancado el proyecto, se estarán ensamblando 500 unidades diarias en la planta Volkswagen. Está usted informado en este resumen de Grupo Tribuna Comunicacional. Estamos también en redes sociales que aparecen en este momento en pantalla. Números telefónicos y también dirección, ubicación en Puebla Capital. Gracias por su atención.